El equipo de Sonson TV Noticias recorrió un tramo de la vía Sonson-La Unión, la cual transportadores y habitantes han denunciado como en pésimo estado. Al igual que se le preguntó a algunos conductores cuál es su percepción de la carretera. A continuación, una nota con nuestro compañero Yondairo García. Sonson TV Noticias La parte mala, vamos a ir hasta Zunzun, que ahí es donde aproximadamente la vía retoma su buen estado. Vamos a conocer el estado real en que se encuentra, así vamos a tener la posibilidad de hablar con algunos conductores para que nos cuenten su experiencia de transitar hasta diariamente por esta vía. Incluso como en este momento que está empezando a llover, la vía se pone más peligrosa porque los huecos se llenan de agua y no se ven. Competitividad pierde la región y el municipio de Sonson que tiene una apuesta agropecuaria grande. Los vehículos de transporte de carga son quienes muchas veces más se ven afectados, sus vehículos sufren daños o incluso lo más peligroso, algún accidente de tránsito por tratar de esquivar un hueco en una curva, etc. Vamos a conocer de primera mano el estado de la vía Sonson-La Unión en aproximadamente 10 kilómetros que son los que se encuentran en mal estado en esta parte. Para alguno de los conductores que fueron consultados por este medio y que transitan en este momento por la vía, en Abandono Total tienen las autoridades la carretera, no solo la Unión Sonson, sino también hacia Argelia y Nariño. ¿Cuál es su nombre? Carlos Augusto Cardona. Don Carlos, usted que lleva transitando esta vía y este último tramo especialmente, cuénteme en qué estado la encontró o cómo la percibe. Muy pésimo, yo viajo cada ocho días al municipio de Argelia y realmente está pésima la carretera, no se puede andar a un buen ritmo. ¿El carro y los pasajeros sufren igualmente? Sí, claro, igual que uno pues el viaje es mucho más complicado. Cuénteme, de pronto usted como conductor usual de la vía, ¿qué le pediría a las autoridades? Pues que quizá le pongan el ojo a esta vía, que a veces por ser tan alejada del centro quizás de Antioquia, se olvidan un poquito las autoridades de ella. No deberían de olvidarla porque realmente de Sonson sale mucho producto hacia la ciudad y sí deberían por lo menos hacerle mantenimiento, porque es que realmente la tocan cuando ya está acabada del todo. Don Carlos, que le vaya bien. Gracias hombre, muy amable. Incluso en el puente sobre el río Tazajo, en la vereda del mismo nombre, la unión entre la capa asfáltica y la infraestructura presenta fallas, lo que es preocupante ya que un daño en este podría dejar incomunicado el municipio por varios días. Con huecos como este, llevamos aproximadamente 8 kilómetros, desde la vereda Tazajo hasta el sector del puente de Quebrada Negra. Acá precisamente los conductores, camioneros, taxistas, buseros, etcétera, se encomiendan a la Virgen del Carmen y a seguir la carretera. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, Freddy Álvarez. Bueno, don Freddy, cuéntenos, usted que es conductor de la vía, ¿qué le parece el estado en el que está? La vía presenta muchas dificultades porque está en muy mal estado, o sea, el mantenimiento es muy poco y entonces hace falta que el gobierno se ponga presente y que se ponga al pendiente de la vía porque en realidad está muy deteriorada. Por ejemplo, el carro suyo, ¿qué dificultades sufre o se le ha presentado algún daño por los innumerables huecos? Claro que sí, es muy normal porque es un carro de carga y el cual debe manejar con mucho cuidado, pero aún así es muy difícil porque es muy deteriorada enteramente. Freddy, muchas gracias, que le vaya bien. Con mucho gusto, que estén muy bien ustedes. Incluso desde la Administración Municipal se ha confirmado que el próximo sábado 22 de octubre la primera etapa de la clásica ciclística RCN transitará por la vía Sonzón-La Unión, un riesgo inminente para los deportistas que harán parte de esta competencia. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Jonathan Ramírez. Jonathan, usted que lleva transitando pues esta vía y este último tramo especialmente como conductor, ¿cómo le pareció? No, pues la vía está demasiado mala, demasiado mala, mucho hueco, a veces toca meterse como en el otro carril para evitar huecos, daña la suspensión, es muy mala la carretera, no se anima uno a venir por acá mucho. ¿Es primera vez que usted transita o ha transitar varias veces por esta vía? Ya van varias veces, sí señor, ya llevo por ahí en el año, por ahí cuatro veces. Bueno, usted como conductor, pues, y me imagino que transita otras vías, ¿qué le pide a las autoridades con respecto a la vía Sonzón-La Unión? Más compromiso con la gente de la región y más ayuda a los conductores para que se pueda transitar más y que sea un lugar más turístico, que uno se anime a venir más. Muchas gracias. En semanas anteriores, desde el sector Los Colegios y hasta la vereda Tazajo, por parte de Invías, entidad encargada del mantenimiento de la vía Sonzón-La Unión, se invirtieron unos recursos en el mejoramiento de la vía. En algunos de los tramos que fueron reparchados pocas semanas después de la intervención, presentan agrietamientos en la capa asfáltica. Nos encontramos en el sector conocido como Zunzún, otras personas lo conocen como Rancho Lata. Desde la vereda Tazajo, la entrada para Manzanares, que es donde creemos que comienza el sector en malas condiciones hasta 500 metros más atrás, aproximadamente son 10 kilómetros, los que están en unas condiciones deprolables o intransitables. Este es el tramo de la vía que algunos conductores y la comunidad en general le piden a las autoridades que sea intervenido. Este es el llamado de muchos de los conductores que a diario transitan por esta vía, que algunos dicen les resta competitividad, progreso y otras cualidades, no solo al municipio de Sonzón, sino también a Argelia y Nariño, que necesariamente tienen que utilizar esta vía para comunicarse con Medellín y el resto del departamento y el resto del país. Esta fue una crónica que elaboramos recorriendo el tramo de la vía Sonzón-La Unión que se encuentra en mal estado.